Al filo de lo imposible vuelve a cruzar la frontera del círculo polar ártico para lanzarse a la búsqueda de un punto tan real e importante que todas las brújulas del mundo apuntan hacia él. Sin embargo, resulta imposible tocarlo. Es el polo norte magnético. En colaboración con nuestros amigos de la Escuela Militar de Montaña de Jaca, afrontamos la primera travesía española a pie hasta este punto en el corazón del Ártico tan esquivo que cambia de ubicación cada año. Juntos viviremos las sensaciones y experiencias de una exploración polar siguiendo los pasos de gigantes aventureros como Franklin, Nansen o Amundsen. Les invitamos a que nos acompañen en nuestra búsqueda sobre un mar de hielo. ìpeciales las escuelas de la primera travesía. Nos apiñamos en la carlinga de la avioneta que compartimos con los cientos de kilos de material. Sin embargo, nuestros pensamientos nos aíslan como si hubiese kilómetros de distancia entre nosotros. Tan solo el descubrimiento en la llanura de un oso polar, el gran depredador del Ártico, nos devuelve a un presente lleno de inquietud y dudas. Sobrevolamos la costa norte canadiense rumbo al lugar desde el que iniciaremos un nuevo proyecto conjunto con la Escuela Militar de Montaña. Queremos alcanzar a pie el polo norte magnético. Nos sentimos como astronautas en su cápsula que apuran los últimos minutos de la cuenta atrás. Rescatamos de la memoria aquellos días de duros entrenamientos en Pirineos en los que el polo norte magnético era un destino casi de utopía. Y Siver, el perro samolledo de Francisco Soria, nuestra única relación con la naturaleza ártica. Ciertamente necesitábamos mucha voluntad, tanto para arrastrar unos neumáticos viejos como para soportar el cachondeo de los excursionistas. Pero todo lo dimos por bien empleado cuando por fin pisamos las calles de Resolute, en una de las regiones más remotas y aisladas de todo el Ártico. Resolute existe por el empeño del gobierno canadiense. En 1953 convenció a Esquimales para que se instalasen en esta isla remota y desolada. Más al norte, ya no existe presencia humana. La zona está totalmente aislada. La población más cercana va a ser Resolute Bay, el punto de salida. Y ya para el norte o para el noroeste, hacia donde vamos, en todo el archipiélago de la isla de la reina Elizabeth, no hay ninguna población civil y es un sitio que prácticamente no está transitado. Hay alguna exploración petrolícita, pero que no va nunca nadie. En realidad, sí podemos toparnos con alguien. El oso polar recibe con muy buenos ojos a cualquier intruso. Una visita supone para él un posible banquete, con el invitado como plato principal, claro. Por eso tenemos que ir armados. Yo personalmente no le he dado excesiva importancia al problema del oso, pero la verdad es que ahí está. Por todas las cosas que hemos leído y por lo que hemos hablado con la gente que ha estado por aquí, por lo que se ve en los documentales, parece que es un animal que, aun siendo tremendamente curioso, también es tremendamente asustadizo. Entonces, la gente nos ha dicho que podemos contar con un cálculo de posibilidades de un 5% de que nos encontremos un oso en nuestro camino y que las posibilidades de que nos ataque son francamente remotas. Pero claro, si la posibilidad de que te ataque te toca a ti, pues entonces el resto ya no vale para nada. Mientras esperamos en Resolute que la meteorología nos permita iniciar la marcha, aprovechamos para revisar una vez más todo el material y distribuir las cargas en los trineos. Santiago, Santiago de Javier, cambio. Hola Javier, aquí Santiago. Comprobamos también las comunicaciones, algo fundamental para nuestra seguridad. Vamos a ver, dame una señal de prueba larga. Cuenta del 1 al 20 despacio apretando la tecla, cambio. Bien, entendido, ahí va. Uno, dos, tres. Todos esos preparativos ya son pasados. Cinco, seis. Ahora, estamos en la cuenta atrás, pues el piloto ya está buscando un lugar donde aterrizar. Tanto el teniente coronel Francisco Soria, el comandante Benito Molina y Ramón Larramendi tienen amplia experiencia en travesías polares. Pero para el cuarto miembro del equipo, el alférez Javier Barba, todo resulta nuevo. Yo me he movido bastante, llevo bastantes años haciendo montaña. Sé lo que es la montaña, pero sin embargo, las tierras polares, el clima ártico es una cosa totalmente nueva para mí. Por primera vez voy a salir andando en llano y no me voy a dedicar a escalar montañas. Comenzamos nuestra andadura sobre un mar de hielo. Dejamos atrás la avioneta que nos ha depositado en nuestro punto de partida. Por delante, nos esperan más de 200 kilómetros sobre un océano congelado antes de alcanzar nuestra meta. El polo norte magnético. Buscamos un objetivo inaprensible, pero fundamental para la vida de la humanidad. Sin él, la historia humana se habría escrito de manera muy distinta. Y nuestros antepasados se habrían sumido en el caos, pues hacia él señalan todas las brújulas del mundo. Un gigantesco campo magnético rodea nuestro planeta. Lo genera el equivalente a una enorme barra imantada que atravesara el interior de la Tierra de uno a otro hemisferio y con un ángulo de inclinación de aproximadamente 11,5 grados con respecto al eje geográfico del planeta. Por este motivo, no coinciden los polos geomagnéticos con los geográficos. El polo positivo de ese imán, el que atrae las agujas de las brújulas, se encuentra aquí, en el corazón del Ártico. Ese es nuestro objetivo. Lo primero que hacemos nada más dejar instalado nuestro primer campamento en el hielo es comunicar con Resolute, donde está el capitán médico, Santiago Villanueva. Además de la radio, contamos con una radiobaliza Argos. A través de un complejo sistema de satélites, la radiobaliza transmitirá nuestra posición en cada momento y, si fuese necesario, también puede enviar una señal de alarma que active una operación de rescate. A las 22 horas pasamos a la frecuencia de reserva. Mientras tanto, usaremos la frecuencia de trabajo 3450. Después de la comunicación, ya podemos dedicarnos a preparar la comida y descansar. Entonces descubrimos que tenemos visita. Los zorros árticos recorren el hielo buscando comida, en especial los despojos de alguna pieza cazada por un oso polar. Echamos una ojeada para comprobar que su amigo grandote y peludo, comedor de expedicionarios, no anda cerca. Por fortuna, está solo y es inofensivo. Sin embargo, a la mañana siguiente, descubrimos que la solidaridad no abunda en el polo. Durante la noche, el taimado zorro se ha comido parte de un arnés y algunas correas de un trineo, para luego perderse en la llanura helada. Más de uno quiere buscar a nuestro reciente amigo para enseñarle un poco de educación. Pero la dulce venganza tendrá que esperar. Ahora, lo prioritario es avanzar lo más posible aprovechando el buen estado del hielo y el sol radiante que restalla sobre la coraza helada del océano. Dejamos atrás la bahía de Abernethy, en la isla del rey Cristian, internándonos en el mar, lo cual no deja de provocarnos cierta inquietud. Estamos en abril y una fuerza poderosa ha llegado para plantar cara a la sombra y transformar este desierto helado. Los blancos hielos salen de la negra noche helada y las llanuras congeladas reciben la visita de unos extraños seres con ropas llamativas que arrastran unos carros de plástico. La primavera está venciendo la oscuridad y el frío insoportable que se enseñorean del septentrion durante el invierno. Esta breve estación de sol perpetuo, que adelanta el milagro de la vida, que bullirá durante el corto verano, es el momento propicio para adentrarse en este mar de hielo.